en el tema de algunas entidades como Jalisco y otros gobernadores que están estudiando que no entren los libros de texto a sus entidades. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, refirió que contrario a otros estados, aquí en Tabasco se apoyará con la distribución de los libros de texto gratuitos que va a enviar en próximos días la Secretaría de Educación Pública a la entidad. Ya comenzó la distribución de los libros que van a ser entregados a las escuelas de nivel primaria y deberán estar listos para ser entregados antes del día 28 de agosto que arranca el nuevo ciclo escolar. También expuso Merino que la polémica que se mantiene en torno a los textos es una situación que le corresponde a la SEP, por lo que al gobierno del estado solo le corresponde apoyar en la distribución. Hay que recordar que mañana martes arranca la vespertina, que va a ser precisamente un ejercicio para analizar con quienes diseñaron el contenido y con especialistas, si hubo pifias o no en los libros de texto. Aquí, la declaración de Merino. Te digo, es un tema de la Secretaría de Educación Federal, nosotros solo llegamos. Aquí no hay ningún freno. Sí, de hecho hoy pedí que me regalaran una caja de ejemplares, que ahí la tengo, la compartiré luego con ustedes. ¿Ya la revisó? ¿Ya la revisó, la verdad? Bueno, me la acaban de... la voy a ver a partir de ahora en la tarde. Bueno, pues ahí está, sí van a apoyar con la distribución. No, señoras, son las 6 con 15. ¿Van por qué van los libros de texto aquí en casa? No, claro, se van a repartir. ¿Van por qué? Yo lo que creo, no sé, estoy ahí sacando conjeturas, es que de lo que digan los especialistas, si hubo una pifia en la página 54, fecha de nacimiento, Brito Juárez García, 18 de marzo, no es 18, 21, bueno, emite una fe de ratas, un cuadernillo alterno. O, maestros, la página 54 del libro de español se elimina, órale, vámonos para atrás. La página donde viene el dragón que tiene testículos se elimina, órale, vamos para atrás. El sistema solar fallido. El sistema solar fallido, la 64 de... vámonos para atrás. Imagínate. ¿No? Supongo yo, porque si tienes un tema delicado y los papás te dicen, oye, de las 54 a las 65 de tal libro, hay problemas. Lo más sencillo es que agarres esas paginitas, como cuando le dicen los maestros a los niños, sáltense hasta la unidad 5. Oiga, pero no hemos visto la 3 y la 4. Sáltense a la 5. Porque hablas como chabelo. Visto, pues como niño. ¿No? No, no le hemos visto más. ¿Cómo no? Sáltense. Y se saltan. ¿No te acuerdas? Sí. Que hasta se asuta, entonces va a estar de pelos. Sí, pero luego te regresabas. Y luego, ah, sí, ya estabas de salida. Ah, ¿se acuerdan que no vimos la 4? ¡Ah! Va para atrás. Va para atrás. Sí, sí, sí. Yo creo que pudiera ser un tema así. Vamos a ver cómo lo solucionan. Vamos a ver cómo transita. Pero no creo que sea un tema de vuélvelos a imprimir. Híjole. Corrígelos. Arrancan el 28. Porque esos son los errores de contenido. ¿No? Los errores que hay a la vista. Que no fueron revisados. Ajá, pero el tema de... ¿El fondo? El fondo, exacto, y los mensajes chavistas. Ah, ideológicos. La ideología. Es que esos vienen en la guía para maestros. ¿Qué es lo que dicen los maestros? Bájale este dogma a los niños, de tal forma. ¿Qué es lo que dicen los maestros? Bájale este dogma.